Hola cuchufletes, en el vídeo de hoy os traigo un juego para que repaséis los contenidos de los intervalos. Ahora os voy a explicar cómo es el funcionamiento del juego. Tenemos un pentagrama y al comienzo del pentagrama, como siempre, una clave de sol, junto a la que nos aparecerá cada vez una nota distinta que será la primera nota de nuestro intervalo. Arriba a la derecha, en el recuadro azul, irá apareciendo en cada uno de los juegos el intervalo que tenéis que crear. A la derecha nos aparecerá una letra A de ascendente o una letra D de descendente. En este caso, el intervalo tiene que ser ascendente. A la izquierda nos aparecerá un número ordinal que nos indica la distancia a la que tiene que estar la segunda nota del intervalo. Recordad que la nota inicial del intervalo la contamos como primera, y a partir de ahí contaremos todas las demás. En este caso, como es un intervalo de quinta ascendente, contaremos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Por lo tanto, la segunda nota del intervalo, que es la que vosotros tenéis que señalar en este juego, estará situada sobre la cuarta línea. Fijaos ahora en estas dos líneas que aparecen. Entre ellas dos, estará situada la segunda nota del intervalo, que es la que vosotros tenéis que señalar con vuestro dedo índice. Si estáis viendo este vídeo en un teléfono o una tablet, os ayudará mucho señalar la línea o el espacio con un lapicero o cualquier otro objeto puntiagudo. Antes de que se termine el tiempo, deberéis contar el intervalo, teniendo en cuenta si es ascendente o descendente. Colocar vuestro dedo índice sobre la línea o el espacio donde creéis que está la segunda nota del intervalo y esperar a que aparezca el resultado. Si vuestro resultado es correcto, estupendo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comienza el juego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!